Este tipo de drenes justo adyacentes a caminos que se caracterizan por tener vegetación en ambos lados de los taludes de este dren, recoge pues escorrentías de esta zona, de esta zona, de esta zona en donde hay un campo agrícola. Se incorporan hacia esta estructura. Aquí podemos ver justamente el sitio en donde las escorrentías de este pequeño dren con vegetación entran hacia lo que es esta estructura. Aquí podemos ver un pozo de absorción, el cual también se encuentra del otro lado del camino. Aquí de este lado podemos ver que la entrada hacia este pozo de absorción se encuentra del otro lado del camino en sentido opuesto al otro pozo. Y estas rocas colocadas, las cuales muy probablemente tienen la función de distribuir el agua de escorrentía que llega a este pozo dentro de la superficie del pozo de absorción. Sirven como obstáculo para que organismos o bien objetos entren hacia el pozo de absorción. Y muy probablemente estas cubiertas tienen la función pues de evitar el contacto con los medios de soporte que se encuentren dentro de los pozos de absorción. ¡Gracias!